Hola a todos, soy Maxi Curcio y esto es Gabinete de Colección, la columna semanal cultural de la cultura del payaso. En 1990 el inefable Paul Schrader estrena el placer de los extraños, una película que porta con suficiencia su aire de erotismo literario, drama psicológico y elegante ingenio, adaptando la novela de Ian McEwan, el autor británico más indicado para pronunciarse acerca de lo perverso. El guión original de esta película corresponde al dramaturgo Harold Pinter, tan atinado en lo experto para sugerir las profundidades aterradoras del modo más elíptico posible. Mientras Pinter aporta su locuaz sentido del humor y McEwan es pura gélida y austera narración, toda la sensualidad desborda en Schrader para radiografiar la fragilidad humana. Mediante tales matices se conforma un triángulo creativo para el impacto. El formalismo exigente del film se colora de sadismo espeluznante al tiempo de que el cineasta crea un objeto de arte torturado. El fiel detallismo de la novela atrae a tema la obsesión sexual y los trastornos de género en perfecta sintonía con otras exploraciones análogas del director de American Gigolo o Cat People. Gran valor reside en la lente del director de fotografía Dante Spinotti, tramando sus texturas en una atmósfera preferiblemente gótica. Febril, la decadencia es progresiva y nadie mejor que Christopher Walken para proyectar decadencia y peligro. Schrader se dirige directo hacia lo macabro, embelesando sus deseos carnales y sembrando pistas que su filmografía futura descubrirá en altas dosis de simbología religiosa, peculiar voyeurismo, dominante malevolencia y corrupción moral. Esto fue Gabinete de Colección, la recomendación cultural semanal de la cultura del payaso. Soy Maxi Curso, te espero en la próxima emisión. Hasta muy pronto.